Las fuertes lluvias ocasionadas por la tormenta tropical Bud causaron daños en la plancha del Zócalo de Acapulco. El desperfecto fue por la saturación de agua que provocó una fuga en un tubo de 20 pulgadas de acero del canal que pasa por abajo de la Plaza Juan Álvarez. Por la fuerza del agua la cantera se desprendió y fue una superficie de 8 metros aproximadamente por 5 metros. Procedió a cerrar el servicio, sin embargo esta línea viene desde el rebombó túnelo alto y en la descarga del Zócalo. Este es un pequeño tocabón aquí en el Zócalo, el cual ya estamos atacando. Es una fuga de 20 pulgadas de acero que alimenta el tanque CIMA que distribuye al funcionamiento de las playas. Ya se está teniendo esta fuga. De momento sobre el tubo tenemos líneas de alta tensión de CFE. Ya personal de CFE está aquí con nosotros. Vamos a mover estas líneas hacia un costado para poder con maquinaria seguir la excavación hasta el punto de la fuga que se ubica más o menos a 2 metros de nivel, 2.5 metros de nivel del piso. Personal de Capama llegó al lugar de los daños por las lluvias en el Zócalo para reparar el mismo en el sistema hidráulico, por lo que se vio interrumpido el servicio de agua potable en el fraccionamiento de las playas, parte alta de Caleta y el barrio del Hueso. Los trabajos durarán 24 horas debido al importante daño que dejaron las lluvias en esta parte del puerto de Acapulco y después se restablecerá el servicio con normalidad. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.